Hola que tal mis amigos, una vez más soy mi compañero Cactus Jack de otro display de Meek & Magic Como siempre mis queridos compadres y super buenas suscriptoras Muchísimas gracias por estar del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, idea consola O cualquier cachivache tecnológico, de verdad muchísimas, muchísisísísísísimas gracias Estamos en una séptima parte, por fin, y estamos como que tomando ahí un poquito de impulso, fuerza, vuelo Como que Fiona está, está empezando a hacer una cosa increíble, chingona Ser alguien increíble, la sabrosa Fiona Que en realidad pues es un fantasma y la verdad lo veo muy cañón eso de que pueda resucitar Y eso también me guío por la portada, porque en realidad la portada te muestra una Fiona Que se ve que sigue siendo un fantasma, no es como tal, cual sería la palabra Una, una, que sería la palabra, una persona que tal vez pueda llegar a resucitar, llamémosle así Hemos tenido combates no difíciles pero si algo complicados Veamos, hoy venimos por esta recompensa, de hecho recordemos que en el let's play anterior Estábamos hablando que nos íbamos a enfrentar a lo que es al carnalito de Skeletor Pero, ahorita que ya andamos por aquí, pues digo, no está de más conseguir las recompensas Completar un poquito más el juego para ganar más experiencia, claro que vamos a avanzar conforme vaya mejorando la historia Pero yo creo que es una ventaja, es algo que también debemos de como tal buscar, ¿no? Bueno, aquí mira, voy a hacer lo siguiente Bueno, es que no me va a salir Bueno, aquí este Ahí está, conseguimos un movimiento Aquí este, muy bien Estuvo chulo Quito este compadrito Tomo este Y ahí va mi llorona, a todo lo que da Fíjate que me gusta mucho la llorona Es, 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 es bastante rura la, la valedora Chingado, luego, luego puso a su caballero O al cruzado Yo les digo jinetes, la verdad Fíjate que al final de cuentas este juego me sigue recordando mucho a Yugi Ehm, digo, tal vez yo soy un obsesionado con Yu-Gi-Oh, pero Cañón, como me, me, me atrae el, el hecho de Que es muy parecido a, a Yu-Gi-Oh Por la cuestión de que, ¿cuál sería la palabra? Pues como tal, hay puntos de vida, hay invocaciones Ehm, o no sé cómo se, cómo se le diría en este juego O el hecho de que, pues puedas poner al ataque a tu caballero O vampiro, o todo eso La verdad, desconozco cuál sería, como tal, el nombre Pero, pues de que, te atrae mucho, te atrae muchísimo, ¿no? Bien, aquí, emmm Vamos a buscar, pues como tal, debilitar al jinete Ya que el jinete, pues viene con dos turnos Mmm, perdón Entonces, debo de buscar, debilitarlo Aquí como tal, viene ahorita mi Yonana Carajo, ahora viene por este lado Bien Rayos Pero ahí va mi querida Yonana ¡Dales! Adiós, malditos Bien Fíjate que, lo que me gusta mucho de Fiona Es, es el, el hecho de, como tal que ya es muy fácil Yo diría que relativamente demasiado fácil Que con ella puedas, emmm, cuál sería la palabra Pues sí, invocar O, yo creo que no se, no se diría invocar Sino juntar más rápido el, el ataque especial Ya que con un golpe o, o, o un golpe que dé uno Pues es más que suficiente Vertebra Ahí me dio un poquito de miedo, ¿eh? Bien, pues Aquí hacemos un doble Unidades Nada más avienten aquí un montón Rayos Lo que no quiero es que maten aquí a mi valedora Y me la van a matar La voy a quitar yo Voy a recibir el impacto Claro, va a ser brutal Pero, lo que no quiero Es que me maten como tal A mi... Rayos Bien Ahora ¿Qué es lo que voy a buscar? Eh... Vuelve a tener a su jinete Pero, mi vampiro me va a dar la energía Y probablemente con mi vampiro Será más que suficiente Para derrotar a este maldito De todas maneras Vamos a usar la habilidad especial de ella Que, recordemos Es que puedo utilizar todas las Unidades Y voy a debilitar Al jinete que está de este lado Mira Vuelale Adiós maldito Sufriste Pero increíble Ahora No me voy a confiar Y buscaremos Que como tal Millonona Ataque de este lado Que está más Eh... Fácil para poder atacar Ahora Ya que tenemos este Como tal Eh... Movimiento Claro Ahora la idea va a ser Derrotar a Millonona Pero la ventaja Es que aquí tengo dos Siguiente turno Ataque a este maldito Que está acá Pero no importa De todas maneras Va mi vampiro Que creo que Creo Y quiero pensar que con esto Se acabó el juego Sí A fuerzas Perfecto Bien Buena estrategia La verdad es que conforme vas subiendo de nivel Y tus monstruos van tomando más energía Te va llevando muchísimo más El hecho es de que Si necesitas Y que tu Personaje Siga subiendo de nivel Para que el juego Pues Carajo Me la quitaron Todo por haber gastado Pero bueno Pero bueno Ahorita regresaremos Por nuestra recompensa Juntaremos un poquito de dinero Por ahí compraremos más lloronas Yo creo que sinceramente Estoy pensando Si es que no Claro Ahora vamos a ir Si es que como tal No compro unos ¿Qué te gustará? Unas ¿Cuál sería la palabra? Unos 10 lloronas Con unas 10 lloronas Yo creo que será más que suficiente Este Este enfrentamiento Vamos a intentar que sea corto De hecho El anterior fue corto Fue pequeño También pero me preocupa Un poco esqueleto Porque esqueleto Recordemos que tiene El nivel 5 Entonces como tal No sé Qué tan fuerte Puede llegar a ser Bueno aquí buscaremos Realizar cadenas Tenemos dos movimientos Ahora como tal Bueno aquí Bien Pero debo de buscar Invocar Pero si no tengo Para invocar Absolutamente nada Tengo una buena defensa Entonces de este lado Buscaremos Atacar Poner lo que son Mis dos vampiros Bueno mi vampiro Mi llorón Ahorita lo vamos a poner De este lado Buscando como tal El ataque Ah aquí tiene un movimiento Como soy tonto Bien Bueno ahorita lo vamos a ocupar Una invocación corta Ahí está amigo Perfectísimo Aquí tenemos otro Una doble cadenita Ahora como tal Vamos a mover A la llorón aquí Un movimiento Tengo otra Tengo otra llorona De este lado Pero 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 Mira aquí puedo Colocar una tercera cadena Que sería bastante fuerte Y adicional Sí Ya vi Ahí está Perfecto Como tal Estamos preparándonos Para ataques pequeños Y cortos Pero De que se va a hacer Una grande Se va a hacer una grande Claro Ahora voy a invocar A su llorona Me imaginé Que iba a hacer algo así No vamos a confiarnos Bien Primer ataque Entró directo Eso me gustó Ahora Como tal Ahora debo de buscar Mi vampiro Ahorita pondré a mi llorona De este lado Para que como tal Pueda hacer el ataque directo También voy a invocar No 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 Me lleva De por sí Me las están quitando A todos mis llorones Y ya con eso Ya valió Ya valió Ok Tú no debes Vengarme Mira que buena cadena Bien Tomo este Antes de invocar cualquier cosa Invoco Y ahí está De todas maneras Se está acercando El 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 Momento De también un poquito Juntar lo que es mi energía Para el golpe crítico Con Bueno pues sí Lo que es mi habilidad Mi habilidad El ritual de sangre Con eso pues yo creo que Como tal podría Ejecutar un ataque Bastante Bastante fuerte Ok Perdón 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 Por aquí Bueno Dejes del oficio Luego de Estar jugando Ahí está Perdón Ya Ya quedó Me Disculpo La verdad Enormemente Pero ya Ya quedó Ok Veamos Ahora Tengo tres movimientos Aquí buscaré Este Este Hago una cadena De hecho aquí la idea Va a ser como tal De habilitar esta maldita Y ahora Aquí va a ser que Tanto mi vampiro Como estos Entren con un golpe Bastante fuerte Bien Pelas Pelas Oye Era muy maldita Tenía una fuerza Increible Por eso a mí me gusta Mi llorona No lo puedo negar Ahora Momento Como tal De Venganza De vengarse La verdad Sinceramente ¿Por qué digo esto? Porque ahora Yo voy a hacer Mi ritual De sangre Hago mi habilidad Especial Le quito A su llorona Que quiero pensar Que va a ser suficiente Con este ataque Pelas Ay cabrón Ay cabrón Eso no me la sabía Qué chingados Eso sí no me lo sabía No pinches Mamis Eso sí no me lo creo Traspasó mi poder Ya chingados A su madre A ver si Ok Maldición Maldición No me imaginaba Este ataque No me lo puedo creer Realmente No No jodas No 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 me lo puedo creer Pensé que se le iba a quitar No sabía que mi poder Iba a traspasar De haber sabido Sinceramente Pues digo Agarro Hijo de si Mejor le quito A la maldita vampiro Pero llega mi momento De atacar De habilitar Y atacar Vamos Vientos Qué chingados Traspasó Y traspasó Algo no está bien Unidades Venga que estoy Estoy jodido Ok Una cadena Como tal Ahora busquemos Hacer ataques cortos La ventaja es que No tiene mucha defensa Entonces la idea Va a ser De habilitarlo Bien Maldición Bueno Que ahora Lo que podría buscar Como tal Es el El ataque De Ataques cortos Pues para que Con ello Pueda No sé Juntar mi habilidad Especial Que es lo único Que creo que Podría hacer Por el momento Listo Aunque sea eso Debilitarlo Y buscar El triunfo Con unidades pequeñas Ahorita yo creo Que ya no voy a buscar Otro enfrentamiento Simplemente Me retiraré E iré a comprar Lo que son A mis A mis Lloronas Para que con ello Pues pueda derrotarla A mis A mis Esto se está poniendo Feo La verdad Ok Aquí tengo un movimiento Pongo este aquí Ahora pongo este aquí Y Bueno Aunque sea Es que el problema Va a ser que El maldito vampiro Le va a dar mi energía Bien Bueno al menos Rayos Otro vampiro No Jodas Ni que hacer Ni como meter las manos Porque está Sinceramente brutal Bien Encarga mi habilidad No Ok Esto ya se puso horrible Bien Déjame ver Poner este aquí Este acá Esperamos su turno Bien Todos La logramos debilitar Bastante Tenía miedo Sinceramente Pero veo que todo Salió bien Ahora Voy a buscar aquí El ataque Veamos Procuraré poner otra defensa No yo creo que no Debo de buscar como tal Ataques 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 ¿Por qué digo esto? Porque sinceramente Estoy un poquito Preocupado Claro que ahora Estamos iguales En el hecho de que Él no tiene Como tal una No Ching Es otro Ya tiene a su vampiro Ahí Ok Básicamente Cuatro turnos Para que yo pueda Derrotarlo Si en cuatro turnos No lo derroto No lo logro derrotar Yo creo que esto Se va a poner cero Déjenme ver Yo creo que Voy a ponerse aquí Ahora Este acá Una cadena Bien Estoy reflexionando Como tal De qué manera Poderlo Magullar Por así decirse Ok Aquí Este lo ponemos aquí Y este acá Bien Casi todas mis unidades Al ritmo Al grito de guerra Están a punto De De chocar Que creo Que de todas maneras Con mi Yorana Va a ser más que suficiente Pero claro Ahora va a empezar A poner defensa Para que Como tal No logre debilitarla Pero si no Lo logramos Derrotar En esta Por eso Mis chiquitos De las quedas ¿Viste? Lo lograron Mis pequeñinos Y hasta Me quedó Deber sangre Muy chulo Muy chulo La verdad Me gustó Nivel 6 Ya subimos un poquito Sube nuestra experiencia Ataque Fuerza Todo Pero si perdimos Bastante Yoranas Entonces Como tal Ahora lo que vamos a ir Es a comprar Con todo el dinero Que hemos ganado Rayos Perdí vampiros Y nada Me quedó una Yorana Ok Momento de dejar todo esto Momento de ir a cobrar Las recompensas Antes de terminar Este let's play Cobramos recompensas Vamos y compramos Vampiros Y compramos Las lloronas Y ya con ello Pues nos pasamos A retirar Porque está Sinceramente Un combate así Sin unidades especiales De táctica Llamémosle así Sería bastante complicado Y la verdad Se me dificultaría Mucho poderles ganar Si así Me está costando Mucho trabajo Y eso que ya somos Nivel 6 Pues la verdad Es que yo creo Que muchísimo más Que me costaría Como tal No voy a gastar Tanto en vampiro Voy a gastar Un poquito más En lo que va a ser Este Las lloronas Si me sobra Un poquito de dinero Regresaré Y compraré Un vampiro Pero no estoy Muy enfocado Como tal Con los vampiros Estoy más enfocado A las lloronas Ya que las lloronas La verdad Me están ayudando más El vampiro es bueno No digo que no Pero la verdad Es que Como tal El vampiro Si luego Me llega a dificultar Mucho Puedo comprar 9 Bueno vamos a comprar 8 Fantasmas Bueno yo le digo Lloronas A las valedoras Estas Ok Vámonos Bien Momento de estrenar A nuestras 9 Vampiros 9 lloronas Nivel 6 No contra nivel 3 Me late Ok Nada más vamos a hacer Este pequeño Let's Este pequeño Combate No creo que sea difícil La verdad Creo que A lo mejor me escucho Un poquito de soberbio Pero creo que va a ser fácil Mira aquí ya me regalaron Algunas jugadas Si las llamamos a este Ahora como tal Y tengo dos movimientos Que es lo que puedo hacer Pues Y Sinceramente me voy a enfocar Así se los digo A Invocar A A A lo que son mis fantasmas Tengo tres fantasmas Entonces ellos deben de ser mi prioridad Claro Su prioridad también de este maldito Va a ser invocar a sus fantasmas Claro Es lo que Es lo que los dos vamos a realizar ¿No? Invocaciones de fantasmas Bien Perfecto Ahora Como tal Pongamos una pequeña defensa Listo Ahora Vamos a ver Tengo que Mover Ahorita voy a poner otra defensa aquí Y empezaré a mover A mis Queridos Camaradas Claro Claro Me está Se está confiando Se está confiando Bien Un golpe Pequeñín Pero Ahí está Perfecto Mira Que bien Que bien Que bien Que bien Ahora Ahora Movamos Este para acá A este Pequeñín Aquí Para darle fuerza A mi fantasma Lo voy a quitar de aquí Y lo voy a poner acá Para que con el movimiento Pues podamos No no Yo creo que lo voy a poner hasta acá Donde no hay absolutamente Nada de defensa Buscando que Está confiado Porque como tal Al no tener ninguna defensa acá Mi fantasma puede atacar Brutal Y digo Va a sufrir Maldito Entonces Vamos a hacer Esta estrategia Que estábamos platicando Y aquí Vamos a colocar A este Y saben Que estoy pensando Yo creo que No es que la fantasma Es muy fuerte Pero Confío en las habilidades De los míos Ahora Como tal Que es lo que vamos a buscar Vamos a buscar Aquí un Reforzamiento Pero ¿A qué me refiero Con reforzamiento? A que De El madrazo De su vida Pelas ¿Viste? Perdón De un golpe Y eso que estaba a punto De finalizar el let's play Pero con ese pequeño golpe Alcanzó Nivel 5 Fuerza Todo Eso está muy bien Oye Pobrecita de Fiona Con razón Lo voy a poner triste No es que sea un morboso Pero casi no tiene cuerpo Le hace falta Mucha pechonalidad Pobrecita niña Con razón murió así Bueno Esa es otra historia Vamos a probarnos Nada más compro un vampiro Y por Por el día de hoy Finalizaremos Este queridísimo let's play Vámonos por acá Viste que A pesar de todo También me gustan Las gráficas La verdad es que Las gráficas Me parecen Increíbles Bonitas Bien detalladitas No Toda una cosa Bien chula Bien linda La verdad Compramos un vampiro Me alcanza para Cuatro vampiros Pues claro Me los compro Los cuatro Mejor Bien Cuatro vampiros Aunque me quedo Sin un Bastante dinero Pero 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 En el siguiente turno Me enfrento a este valedor Me vengo para acá Bueno Aquí tengo Una como Que puerta Pero no puedo pasar Bueno No importa Ok Vamos a guardar el juego Mis queridos compadres Y saludos Unas suscriptoras Muchísimas gracias Por haber estado el día Conmigo Esperando que se hayan divertido Por favor Si fue así No olviden Compartirlo Que es lo único que siempre Pedimos en mi humilde canal Y nos veremos en otro capítulo Saludos de su amigo Y compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos Ah Y no olviden Compartirlo en sus redes sociales Que eso me ayudará Increíblemente a crecer Y eso Si les gustan Regalame un comentario Muy agradecido Hasta luego